Porque lo que pase el 20 de diciembre nos afecta directamente a nuestro bienestar y a nuestro futuro como sociedad. Nos afectan los recortes en servicios públicos. Nos afecta también la laminación de derechos que hemos sufrido. Nos afecta la reforma laboral que ha abaratado el despido y ha aumentado la precariedad. Nos afecta el recorte de las pensiones, la falta de oportunidades de nuestros jóvenes y nos afecta la inacción de este Gobierno en el debate territorial que se ha abierto en España. Y la ciudadanía vasca tiene que saber que todo esto solo lo puede cambiar el Partido Socialista Obrero Español. La ciudadanía vasca tiene que saber que todo voto que no sea para Pedro Sánchez va a ser directamente para el Partido Popular. Socialistok gara, Rajoy gobernutik ateratxeko aukera bakarra. Socialistok gara, alderdi populararen murrizketa eta escubide hurraketekin amaitzeko aukera bakarra. Socialistok gara, España eta Euskadi rentzat proiektu alternativo bat daukagun bakarrak. Eta socialistok gara, benetan eta erabakitasunez, Euskal gizartearen interesak defenda dezakegun bakarrak. Eta socialista, Euskadi ha sido estes anos con el PNV. A los dirigentes gelchales se les llena a menudo la boca hablando de los intereses de Euskadi. Pero ahí ha estado su voto con el Partido Popular. E ha estado su voto con el Partido Popular en la reforma local que ha vaciado de competencias a nuestros ayuntamientos. Ha estado el voto del PNV con el Partido Popular en la reforma de las mutuas que ha abierto la privatización de nuestra sanidad. O aquí en Euskadi, bloqueando con el PNV la reforma fiscal que nos hubiera permitido tener más ingresos para hacer frente a los recortes de Rajoy. Y no fue posible hasta que se vieron aislados y sin presupuestos cuando vinieron en busca de nuestro apoyo y se vieron obligados a asumir la necesidad de una reforma fiscal. Por eso, no nos engañemos. A la hora de la verdad, el PNV no defiende los intereses de los vascos. Defiende solo sus intereses. Porque los intereses de los vascos no están ni en las consultas ni en las garras de banderas. Los intereses de los vascos están en los servicios que prestan sus instituciones, en los derechos de los trabajadores, en el futuro de nuestros pensionistas. Y siempre que ha tocado debatir de estas cosas, el PNV ha mirado más los intereses del partido que a los de la sociedad. Y no, la ciudadanía vasca tiene que saber que la única forma de sacar a Rajoy del Gobierno de España es votando Partido Socialista Obrero Español. Que solo un partido socialista fuerte va a ser capaz de abrir un nuevo tiempo en España y en Euskadi. Y que las miradas provinciales no sirven para hacer frente a los desafíos globales a los que nos tenemos que enfrentar. Que cuando está en juego nuestro modelo territorial, nuestro modelo económico, nuestro modelo fiscal, hace falta elevar la mirada de la hueca confrontación partidista. Probablemente el ejemplo más clomoroso de esta visión reduccionista de la política la tuvimos el domingo pasado. Mientras todos los demás partidos suspendíamos nuestros actos en señal de luto por los terribles atentados de París, el PNV estaba en Durango hablándonos de Cataluña y del derecho a decidir en un mitin torpe y absolutamente inapropiado. O lo vimos ayer mismo en el Parlamento Vasco. Mientras una mayoría de los partidos nos ratificábamos en la necesidad de unirnos todos juntos para hacer frente al terrorismo yihadista, el PNV siguió poniendo excusas para no entrar. En su doble juego de siempre, la carta que siempre se guardan en estas ocasiones. No estuvieron en el pacto antiterrorista contra ETA y no quieren estar ahora en el pacto contra el terrorismo yihadista. Y nosotros no podemos permitirlo. Frente a una amenaza tan brutal como esta, la unidad sin fisuras es absolutamente necesaria. No inventarse agravios para justificarse. Terrorismoaren aurkako borrokan, votoak irabaztea edo galtzea azola zaigu, esgaitu azola. Demokrata guztien elkartasuna lortzea da gure lehentasuna. Gure erakundei babesa ematea. Eta horregaitik alderdi jeltzaleak, akordio honetan jartzen dituen haitzakiak, ezin doguz ulertu. Ezin doguz ulertu, voto bakar batxuen truke terrorismoaren aurkako batasuna baldintzatzea. Y termino ya. El próximo 20 de diciembre necesitamos un Partido Socialista fuerte. Porque es el Partido Socialista el único que puede plantear una alternativa real de cambio al Gobierno del Partido Popular que hemos tenido estos últimos cuatro años. Es el Partido Socialista el único proyecto transformador que necesita Euskadi, pero que también necesita España. Y un proyecto que nos va a explicar ahora Pachi López, con quien nos dejo ahora. Egunon, Augustio y buenos días a todos y a todas. Es verdad, como decía Hidoya, que estamos viviendo unos tiempos difíciles, unos tiempos complejos. Y una vez más el Partido Socialista, como partido de Gobierno que es, está asumiendo su responsabilidad y está demostrando sentido de Estado y visión de país. Por eso, el primer mensaje que quiero lanzar hoy es de seguridad y de confianza. El Partido Socialista es garantía de unidad frente al terrorismo yihadista en defensa de la libertad y de los valores de nuestra civilización. Por cierto, creo que el Gobierno ha desmentido que se haya ofrecido a Francia para el despliegue de tropas en África. Y es que tengo que decir que la unidad esta que pregonamos no se consigue haciendo anuncios de despliegues a través de los medios de comunicación, sino hablando y sosteniendo las políticas que se vayan a poner en marcha, los requisitos legales que este país ya aprobó en su momento para no volver a cometer errores tan gordos como los de la guerra de Irak. Es decir, que cualquier medida que se adopte debe de ser aprobada por el Congreso. Y estas tienen entidad suficiente como para que no sean decididas por la Diputación Permanente, sino por el próximo Pleno del Congreso de los Diputados renovado tras las elecciones. Y que tengan el aval del Consejo de Seguridad de la ONU o de la Unión Europea. Y así, el Partido Socialista será garantía de unidad, como digo, frente al terrorismo. También somos garantía de firmeza frente al desafío secesionista en Cataluña, que está queriendo marginar a más de la mitad de la sociedad catalana y fracturando la convivencia. Y somos garantía de un cambio seguro, de un cambio que tiene que unir y que unirá al país, y de un cambio para la mayoría frente al desastre que han supuesto estos cuatro años de gobierno de Rajoy y de la derecha. Seguridad y confianza en los candidatos y candidatas que presentamos hoy y en el proyecto de país. En el programa de reformas profundas que Pedro Sánchez presentará, por cierto, mañana en un alto acto público en Madrid. Es el proyecto y somos los candidatos vascos que vamos a sumar nuestras fuerzas para construir un nuevo futuro. El gobierno de Rajoy, como decía, ha hecho de España un país insoportable para la mayoría. Rajoy en tan solo cuatro años ha dilapidado todo lo que con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio habíamos construido. Tras cuatro años de Rajoy hay 100.000 personas menos trabajando en España. Con su reforma laboral han destruido el mercado laboral y lo han convertido en una selva donde siempre gana el más fuerte y pierden los trabajadores y trabajadoras. Ayer vimos, por cierto, los datos de Hacienda. Menos asalariados y salarios, sueldos mucho más bajos. En cuatro años con Rajoy miles de jóvenes han tenido que abandonar nuestro país como en tiempos del exilio económico. Han subido las tasas académicas y han reducido las becas. Han destruido el entramado institucional de investigación. Hemos llegado a niveles de desigualdad insoportables. De los 70.000 millones de euros que el gobierno socialista dejó en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ellos ya han gastado más de la mitad. Han aumentado la deuda en más de 300.000 millones de euros, llevándola al 100% del PIB y no ha cumplido ni uno solo de los objetivos de déficit. Y mientras pasaba todo esto, la corrupción ha invadido su partido, de manera que la corrupción ha pasado de ser un problema del PP o para el PP, a ser el PP el problema de la corrupción en este país. Bueno, esta es una pequeña muestra de la herencia del Partido Popular. Y desde luego no podemos seguir así. El día 20 tenemos que poner fin a esta herencia de Rajoy y construir un futuro diferente en una España diferente. Por eso el programa que presentamos es un proyecto de país y es una propuesta de grandes reformas que necesitamos poner en marcha. Los socialistas proponemos modernizar la economía para ponerla al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía en demasiadas ocasiones en manos de especuladores sin alma. Proponemos recuperar la negociación colectiva para hacer del mercado laboral un lugar digno. Durante la crisis han sido los trabajadores y las clases medias las que han pagado en exclusiva sus consecuencias. Y hoy, en tiempos de crecimiento, sus beneficios se están quedando en las manos de los poderosos. Los socialistas defendemos que el crecimiento solo no es suficiente, que es hora de repartir entre todos los beneficios del crecimiento de manera mucho más justa. Vamos a recuperar la educación pública y universal para todos. Vamos a recuperar la igualdad de oportunidades, recuperando y blindando las becas como un derecho subjetivo de los estudiantes. Recuperar los investigadores que se han tenido que marchar, dotando de nuevos recursos a los centros de investigación que Rajoy ha cerrado. Vamos a duplicar la inversión pública en I+, D+, I hasta al menos el 2,5% de los presupuestos. Vamos a promover un gran pacto nacional por la ciencia con las universidades, los centros de investigación y las empresas. Vamos a recuperar, por cierto, con orgullo, el estado de bienestar. Esto que suena tan mal a la derecha, porque la cuestión no es si se puede pagar, sino si se quiere mantener. Y los socialistas lo vamos a mantener y a reforzar, porque para los socialistas el estado del bienestar es el pacto de la igualdad y de la solidaridad ciudadana. Es el pacto que da dignidad a las políticas públicas. Es el pacto que en momentos de enfermedad, de vejez o de desempleo, la ciudadanía tiende su mano a los más débiles. Por eso vamos a ampliar el subsidio de desempleo hasta los 24 meses y de forma indefinida a los mayores de 54 años. Vamos a aprobar una nueva ley para recuperar la sanidad pública universal y gratuita, derogando el copago farmacéutico para los pensionistas. La ley de dependencia tendrá la financiación necesaria para su aplicación. Recuperaremos la actualización de las pensiones conforme al IPC que derogó el Partido Popular. Eliminaremos las cláusulas de suelo abusivas de las hipotecas y facilitaremos la renegociación de las deudas de las familias, incluyendo la dación en pago. Todo esto porque tenemos que recuperar la confianza ciudadana en la política y en las instituciones públicas. Nos hace falta una regeneración democrática radical, limpiando la política y limpiando las instituciones. Y vamos a proponer y promover reformas profundas para la transparencia total y para el control de las instituciones por el Parlamento y por los ciudadanos. Y vamos a proponer finalmente un gran pacto ciudadano para renovar el pacto constitucional. Es el día de hoy. Lo que quiero también es destacar dentro de este conglomerado de propuestas las políticas de igualdad. Y lo quiero hacer porque parece ser que el Consejo de Ministros va a aprobar hoy algunas medidas contra la violencia de género y en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Y quiero decir que la lucha contra la desigualdad requiere mucho más que un parcheado en el penúltimo Consejo de Ministros de la Legislatura, sobre todo cuando en estos cuatro últimos años lo que han estado haciendo es justo lo contrario. Miren, fue un gobierno socialista el que impulsó la ley contra la violencia de género. Y será un gobierno socialista el que pondrá en marcha el pacto social e interinstitucional que necesitamos para seguir combatiéndola. Fue un gobierno socialista el que amplió los derechos de las mujeres y impulsó como nunca en este país las políticas de igualdad. Y será un gobierno socialista el que proporcione una prestación pública a todas las madres y el que convierta el permiso de paternidad en obligatorio e intransferible. Y es que es insoportable que cada año nos enfrentemos a más de 70 asesinatos de mujeres. Llevamos casi 800 mujeres asesinadas desde 2003. Y ante esto no se puede ni se debe mirar hacia otro lado. En agosto el Partido Socialista presentó un acuerdo de Estado que ofrecimos a todas las fuerzas políticas con 10 puntos fundamentales para hacer frente a esta violencia. El primero sin duda reponer todos los recursos y todas las partidas presupuestarias que Rajoy ha recortado. El recorte en políticas de igualdad entre mujeres y hombres en esta legislatura ha sido del 21%. Algo incompatible con la realidad social. Yo creo que como en tantos otros problemas que soportamos la solución está primero en la protección. Hay que proteger la vida de estas mujeres, de sus hijos y de sus hijas, pero también está en la educación. Por eso vamos a llevar a las aulas la educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género. Porque esto no puede seguir pasando de generación en generación. Como decía, somos los que hicimos la ley contra la violencia de género y vamos a ser los que saquemos adelante un acuerdo de Estado contra esta violencia machista. Como el movimiento se demuestra andando también en estas políticas de igualdad, quiero decir que el Partido Socialista por primera vez en la historia presenta para el Congreso más cabezas de lista mujeres que hombres. Y además todas nuestras listas son listas cremallera. Para nosotros la igualdad es fundamental y queremos una democracia paritaria y una democracia participativa. Como decía, esta ha sido la legislatura de la desigualdad. Han sido cuatro años perdidos para las mujeres, cuatro años de retrocesos. Rajoy ha gobernado en contra de las mujeres, recortando su capacidad económica y sus derechos, expulsándolas y precarizándolas en el mercado laboral y sobrecargándolas con el peso de los cuidados, que es la primera consecuencia de los recortes del Estado del bienestar. Todos los avances en la historia democrática de nuestro país han venido de la mano de los socialistas. Cobrar lo mismo y cuidar lo mismo. Esa va a ser la prioridad de nuestras políticas de igualdad. Y voy concluyendo yo también. Para todo esto es fundamental el día 20. Lo que suceda en las elecciones generales es el día del inicio del cambio. Es el último día de Rajoy. Es el fin de la insolidaridad y de la desigualdad ostena. El día 20 hay dos opciones. Seguir con un crecimiento de la desigualdad. Seguir con salarios de pobreza. Seguir destruyendo derechos y servicios públicos. O decir basta ya y apostar por las políticas públicas, por las políticas socialistas. El día 20, como decía Hidoya Mendía, solo va a haber dos opciones. Seguir con Rajoy o apostar por un futuro diferente de la mano de Pedro Sánchez. Y eso es lo que nosotros de aquí a ese día vamos a estar contando por todas las calles de Vizcaya, del País Vasco, de Ipúzcoa, de Álava, para ganarnos la confianza de una ciudadanía que está harta del gobierno de Rajoy y que quiere iniciar un nuevo tiempo en este país. Vale, ¿de ahora? ¿Todo claro? Sobre lo que pasó ayer en el Parlamento, el CCEA es un responsabilista de la mano. ¿A los grupos parlamentarios del PNV o a la dirección del PNV? Las conversaciones se mantuvieron a nivel de portavoces. El funcionamiento de cada partido lo desconozco. Desde luego el portavoz actuaba en perfecta coordinación conmigo, que tengo la responsabilidad de dirigir el Partido Socialista de Euskadi. Y creo que además era importante, porque ayer era la primera vez que los 75 parlamentarios nos reuníamos después de la gravedad de los atentados ocurridos en Francia. Es verdad que el lunes hubo una concentración, pero ayer era un día muy importante para el Parlamento Vasco y fue imposible, por un lado, conseguir la unidad de todos, pero incluso hay que resaltar también que EH Bildu, que no quería firmar esa declaración institucional, porque no quería estampar su firma, por la existencia de ese párrafo en el que los vascos hablamos de que ya hemos conocido el terrorismo y que por eso podemos hablar con más sensatez, ellos no tenían inconveniente de que ese texto fuera leído por la presidenta como un texto de la presidencia. Y no se hizo tampoco. Eso es lo que ocurrió ayer en el Parlamento.